¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo la prueba de un amplificador estéreo con el TDA7294 Está alimentándose con 20 voltios ahora Este amplificador no sé si lo había mostrado anteriormente pero sí que sí lo había compartido varias veces está formado por dos amplificadores TDA tal cual como el circuito de data chip así que está con sus parámetros básicos son dos circuitos idénticos los cuales se controlan de forma común desde la parte de afuera esto es para el stand-by y el mute que está explicado en el link en la descripción y bueno, la entrada de señal de sonido la entrada de alimentación diferencial y la salida de sonido En cuanto a la PCB hay una PCB de una capa yo lo hice, bueno, se puede hacer de dos capas también pero esto es para que se haga una sola capa con la técnica del planchado o algo así y la mayoría de las pistas están por acá estas pistas que se ven acá que corresponderían a una doble capa realmente son unos jumpers que se pueden hacer y esto solo se haría a la PCB de una capa como pueden ver, esta es la placa tenemos la entrada de sonido por acá que viene desde la computadora las dos salidas de audio y la alimentación diferencial esta es la PCB como pueden ver es, bueno, una PCB de doble capa sencilla, bastante pequeña había olvidado decirles pero he estado subiendo todos mis proyectos a mi página web todavía no están todos he estado subiendo poco a poco simplemente para descargar un proyecto tienen que dar clic en el proyecto que quieren se registran y si pueden, colocar una calificación que yo estaría muy contento con saber qué tal les ha parecido eso es todo, muchas gracias chau 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 chau